Hay muchas formas de pasar la tarde, pero una de las mejores se vive aquí, en Los Ángeles. La gente se reúne a disfrutar, a recordar, a sentirse no como extranjero, sino a vivir como parte del ritmo, el color y el sabor de sus raíces, a compartir con nosotros el mismo sentimiento. El elemento que nunca puede faltar, la música. Hasta que un día finalmente te encontré, como paloma anduve volando, y en cada pueblo un recado te dejé, hoy que te encuentro no sé qué decirte. Las bandas vienen a contagiar de su música y su ritmo a mexicanos y latinos que le saben meter al dancing con singular alegría. Botas, playeras, sombreros, banderas y muchas parejas. Todo baila al mismo ritmo, el ritmo de una furia musical. Cuando llegas al baile, ¿qué dice tu papacito? Cuando llegas al baile, ¿qué dice tu papacito? Vente mamacita a bailar de caballito. Vente mamacita a bailar de caballito. Te tomas bien apretada, te coges por la cintura, te tomas bien apretada, te coges por la cintura. Tú mueves muy bien los hombros y la cabera con sabrosura. Tú mueves muy bien los hombros y la cabera con sabrosura. Luego te dice al oído, hay chiquititas, chingas, pechochas, pepí, mamá, ¿cómo te crees?